¿Qué onda mis queridísimos Starbros de YouTube? ¿Cómo están Starbros y Starbrows? ¿Cómo se le irá ahí? Pero bueno, espero que se encuentren muy bien al igual que yo en este día tan soleado y un día productivo que vamos a tener hoy. Y sí, como seguramente ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos con la segunda parte de la cual podemos llamar a esta serie Reviviendo el Centro, la cual consta de tres fases. La fase número uno, desarmar todo lo que se le va a desarmar, en este caso de paneles interiores y de todo lo que se le va a desarmar de allá del vano motor para tener a la vista los arneses. ¿Cuáles arneses? Pues el arnés de la cabina y el arnés del motor que ahorita lo vamos a tener a la vista. En la parte número uno, el cual fue el video anterior, pues ustedes notaron cómo podemos quitar todos los plásticos que están aquí para poder tener a la vista este arnés que es el de la cabina. Ahora, en este video, como ya seguramente lo han visto en el título, pues vamos a estar enseñando cuáles son los pasos para poder tener a la vista el arnés del motor y esa sería la segunda fase. Y a la tercera fase, bueno, serían más fases. Tercera fase sería quitar, quitar los arneses y quinta fase, no, cuarta fase, perdón, pues sería poner el arnés nuevo. Que de hecho, ahorita llamé a paquetería, ahorita día miércoles, no, primero de junio, llamé a paquetería y mi paquete se encuentra en Chihuahua, o sea, a una hora de distancia de aquí, de mi ciudad. Eso significa que entre hoy, mañana o pasado mañana, pues me esté llegando mi arnés. Y eso me tiene emocionado porque, pues, tal y como debe ser la naturaleza y como yo lo espero y como debe ser técnicamente, prácticamente y lógicamente, pues después de ponerle ese arnés, computadora, antena y llave a mi auto, pues debería de encender sin problema alguno. Así que bueno, para no hacer más largo este video, vamos con el proceso para lograr tener a la vista el arnés. Acompáñenme. Bueno, como el arnés que vamos a quitar, pues realmente es todo ese, el de la computadora, pero ese lo vamos a dejar último porque es el más sencillo y, pues, el que va por debajo del radiador, de esta caja de fusibles y todo eso, pues apenas, vamos a ver cómo es, cómo va, voy a desarmar. Para desarmar esto tenemos que desarmar todo el frente, o sea, faros, coraza y fascia. Entonces, como saben, la fascia que tiene mi auto es una, es esta sencilla de retirar. Simplemente tenemos este tornillo aquí, este tornillo acá, estas abrazaderas y tenemos estas agarraderas que son, pues, para fascias deportivas. Generalmente los autos que no tienen esas, pues, son exactamente igual de aquel lado, pero acá, por abajo, tienen un tornillo, uno por aquí, por adentro, un tornillo de 10 milímetros y otro por el otro lado. Así que, vamos a quitarla y volvamos con este show. Entonces, vamos a hacer esto que les dije, aquí, de igual manera, yo les recomiendo que todos los tornillos que quiten, los guarden y, bueno, los vean, si es posible les pongan una nota. Estos son los tornillos que quita, estos son los tornillos que quitamos de la fascia, de ahí, entonces me los vamos a borrar acá, ahora quitamos esta, quitamos esta, y, pues, mirad, nos traemos la fascia. Aquí va la fascia. Estas tres partes son, pues, las que van también agarradas a la fascia. Ahora que tenemos a la vista, pues, como dicen el alma o el, ¿cómo se llama?, el radiador y todo eso, pues, ahora vamos a proceder a quitar faros. Para quitar los faros es algo sencillo, pues, de hecho, todos deben de tener, es que mi auto está todo raro, chiquen, pues, ir a ese, es un tornillo de 8 milímetros, ¿no? Este es de 10, y son dos, nada más uno aquí y otro acá, al igual que acá de este lado, es uno aquí y otro acá, sin embargo, pues, estos tornillos de mi carro son diferentes. No sé por qué. Estos tres tornillos y uno que es de paleta, chiquen, estos tres. Es uno de 10, es uno de 8, y otro de 8, son los que van al, a los focos. Déjenme quito el otro y vuelvo con ustedes. Ahora, podemos retirar el faro, así, desconectamos, bueno, desconectamos los arneses, ya saben cómo desconectar arneses, simplemente apachurras el, el, este, pues, y el, la grapa que tiene aquí, que sale sola. Ahora, ahora nos vamos a este lado, hacemos lo mismo, a ver, sin que se va a caer ni nada. Y aquí está el faro número uno. Lo mismo de que decimos con este, vamos a hacer con el de allá. Chequen, lo tercero, ¿qué vamos a hacer? Esto que estamos haciendo es porque, para que se nos facilite el trabajo y cuando nos llegue el arnes, pues, ya simplemente tengamos todo desarmado y podamos montar. Primero, lo que estoy notando es que este arnes viene, se divide aquí y se divide aquí. Entonces, este, como que se viene por acá y pasa hasta allá, ese aún no sé cómo lo va a hacer, necesito investigar. Pero, todo lo demás se viene y se divide aquí, se mete ahí, se pasa por acá abajo. Bueno, una parte va por acá y se enchufa por esos componentes, esos conectores, al arnes de la computadora. Esto es, nada más llega hasta ahí y este de acá, pero ese no sé cómo lo va a quitar, necesito investigar. Ahora, se divide para acá, viene para acá así, se entra aquí, pero pues ya sí viene este arnés y ya se vienen para acá al arnés de la caja de fusibles. Entonces, tenemos que quitar radiador y de aquí tenemos que quitar, casi creo que nada más esta, ¿ok? Así que, para quitar el radiador, estas cosas son las que vienen así, viene una de ese lado y otra de este. Vamos a tener que quitar un tornillo que viene aquí y otro acá, ahora sí salen y los dos tornillos son estos, ¿ok? Así que estos, vengamos, guardamos aquí, traemos estas. Todos los accesorios que estemos quitando los vamos a poner acá. Así que, bien, ahora tenemos el radiador, pues, como se pudiera decir, un poquito libre ahí. Ahora, tenemos que quitar también, a ver dónde deje, esta, esa tuerquilla. A ver, entonces creo que tengo que sostenerla de acá atrás, chequen, bueno, no sé si vean, pero lo hago tengo que sostenerla aquí. Entonces, esta tuerquilla, esta, exactamente esta, fue la que quitamos de aquí. Ahora, les voy a reiterar, yo estoy grabando exactamente de dónde quito cada tornillo para que no se me olvide. Y si ustedes llegan a hacer esto, ah, miren, la batería también no me la va a llevar para acá. Si ustedes llegan a hacer esto, pues también para que ustedes sepan en dónde va cada tornillo. Así que, ya tenemos el radiador un poquillo libre. Ahora, solamente necesitamos, creo que desanclarlo de acá abajo, pero no sé cómo. Necesito investigar, a ver, es que cómo lo hacemos, amigos. Quédame, si está algo complicado, eh. ¿El arnés no saldrá? No, no sale, tiene que salir, tengo que quitar todo esto. Déjenmelo investigo y les digo cómo. Chicken Brow se me complicó y, pues, se cayó todo el anticongelante. O sea, no hay show porque, pues, se compra otro, ¿no? Pero bueno, ya quitamos esta. Para quitarlo, recuerden que era un, era un este, a ver dónde dejé. Por aquí le dejé, era una tuerquilla de 10 minutos que va ahí. Para quitar el, el radiador, pues, tenemos que separar esa manguera de aquí. Separar esta manguera que va acoplada al bloque motor que va aquí. ¿Sí? Y separar la manguera que va aquí abajo. Y aquí es el tapón por donde se saca. A mí se me complicó porque está atrozado. Está atrozado y al momento de querer sacarlo, pues, se empezó a fugar. Así que voy a tener que comprar otro y por eso, pues, se me complicó. Posterior a eso, pues, tienen que desconectar los dos arneses de los abanicos. Y sale solo, ya nomás para arriba. El caso del, de este, que es el radiador del anticongelante. Sí, perdón, del, ¿cómo se llama? Del, área acondicionada, no lo vamos a poder quitar porque si desconectamos una manguera, se escapa el gas. Sí, así que no lo vamos a poder quitar. Pero, ya tenemos a la vista ese arnes. De hecho, estaba pensando y casi creo que... No, sí, 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 era necesario quitar el rueda. O no, no era, amigos. No, o sea, es que sí era. Pero, bueno, ya lo quitamos, ¿no? Este, ya tenemos a la vista el arnes. Ahí está por abajo. Ok, ya estamos casi libres de todo esto hasta acá. Ahora, vamos a quitar esta para acá. Todo esto que esté también aquí lo vamos a guardar en la cajuela ahorita. Obviamente, ya no lo vamos a armar. Este ya no lo necesitamos quitar. O tal vez para un trabajo más, como que más este, ¿cómo les diría? Pues más fácil, pues sí, es el óptimo quitarlo, pero no. Chequen. Por aquí se va. Este arnes sale aquí. No, de hecho se hace que sí vamos a... O no, a ver. No, sí, sí vamos a tener que quitarlo. Bueno, para quitar esta cosa que va a anclar acá abajo, a ver. No, aquí ya la quité, pero ¿qué pasó ahí? Sí, la quité y vamos a quitar dos tornillos de ahí, uno ahí y otro acá. Y pues ya podríamos comenzar a... A ver, este va así. ¿Esta dónde va, amigos? Necesito checar bien. Necesito ver bien hacia dónde va dirigido este arnés. Este. Que es el de... A ver, vamos a prender la lámpara. Es el que... Ah, es que no se alcanza a ver. Déjenme ver si lo puedo lograr. Ah, pero de hecho estos nomás son tierras. Así que no hay show. Ok, chequen. Lo próximo a quitar es esta caja de relays. Como saben, va uno ahí y otro allá. Los dos tornillos son como estos. A ver. Aquí lo tengo. Son como estos. Chequen la... A ver. Sí. Estos van ahí. Es que los guardamos ya cada una vez. Ahora ya está libre este. Ahora. Ahí, miren si alcanzan a ver ahí. Ese... Ese tornillo que se ve aceitoso. Ese, mero. Ese, ese, ese. Chequen el que va ahí con miedo. Ese. Ese. Lo vamos a quitar porque ese son las tierras de esa caja de relays. Así que déjenme... La quito para quitarla. Pues necesitamos una matraca y una extensión. Si alcanzamos... No, no. No, no. Ah, no, no. ¿Sí? ¿Sí? Ese tornillo Que viene así Es el que va en las tierras De la caja de relays Ahora Check-in Bros Pues ya descubrí como quitar El arnel del módulo O ABS y de hecho lo va a quitar Nada más Para dejarlo quitado Pero ya como todo lo demás Pues así lo vamos a dejar Porque voy a esperar a que me llegue el arnés Para lograr Pues ya para ir quitando parte por parte En el caso de acá Voy a preguntarle a un compa Y ya Así lo voy a dejar Nada más me voy a informar Y cuando me llegue el arnés Pues ahora sí poco a poco Pero bueno, aquí está, ya saben No he quitado ninguna clavija Ni nada de esto Porque eso lo voy a quitar Parte por parte Sale Pero bueno Este Como ven A ver si se alcanza A ver si se alcanza Ahí Ahí esta cosita que se mueve Esta, esta Esta es la que ustedes tienen que separar A ver, yo sé que casi no se va a ver Pero Esta es la que tienen que ir separando Poco a poco Hasta que salga por completo Casi creo Y Cuando salga por completo Pues ya pueden Este Retirar Lo que es El arnés de la ABS Ok Ahí salió Ahora sí retiramos Eso Bien Ahí está Este es el del módulo ABS Entonces simplemente lo vamos a conectar Lo vamos a dejar así Y ya Es una Si es buena 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 frieguilla Hermanitos Eh A ver De hecho lo que podemos hacer de una vez Ay O bueno Tal vez lo dejemos para Para Nuestro próximo Este video Pues Ya está Chequen Les voy a decir la composición del arnés Desde aquí Y luego De aquí Sale Estos cables Por así por abajo Los cuales van por allá Y llegan Una parte llega aquí Otra parte llega A esta cosa Que les voy a mover Esta La otra parte llega A unas tierras Que están acá Que quitamos ahorita Y la otra parte llega Y se une A este A ver si se unirá A ese arnés Ah no 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 se une A ese arnés ya No se une Pero Entonces Ah se cayó A ver si lo dejamos Esta parte Ya la que se viene para acá Se une A una Una parte se une Al arnés Este 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 Se une Pasa por todo abajo Viene viene por acá Esta se divide en dos La número uno llega A la caja de fusibles Y la otra se viene por acá Y esa es la que aún no se De esta caja de fusibles Pues Ah no Se divide en tres La caja de fusibles Acá Y a esto A estos arneses Que van a conectar aquí Estos arneses Vienen directo Y se unen A lo de la computadora Y la computadora Va por acá Adentro Todos los cables Que vienen desde De la compu Vienen por aquí Entran por ahí Y se conectan aquí Ya de aquí Se conectan Y salen Directamente Hasta Todo esto Y pues es lo que Conocemos hasta ahorita Uff Es algo complicado Carnalitos Pero bueno Sobre Bros Me acabo de informar Y esta parte Me dijeron Para quitarla Pues a ver Vamos a ver A ver Si alcanzamos A ver Allá donde se conecta No veo Pero Lo puedo quitar Nomás esta cosa Y lo puedo quitar Pero eso Como de hecho Pues no Aún no lo voy a quitar Simplemente quería Quería Les decía Como aún no lo voy a quitar Entonces Bueno Para no confundir Vamos a poner estas así Porque estas son las de los abanicos Vamos a ponerlas así Y estas las ponemos así Bueno Las dejamos así Entonces lo voy a dejar así Por lo pronto Ahorita Pues Miren Este arnés que están viendo ustedes Es uno que yo le puse Que es de unos focos De unos foquillos Así que este lo ponemos así Así lo podemos dejar hecho Entonces Bien Así vamos a dejar el video de hoy Amigos Este lo vamos a dejar Lo vamos a poner así Para evitar que Se le pongan Se le metan Este Cosas Este Están los ponemos así Miren Ahí está Entonces Este lo vamos a dejar así Ya simplemente queda Desconectar Ir quitando parte por parte Y eso no lo voy a hacer Porque si lo quito Si yo hiciera Si yo quitara Este Así Y Y lo pusiera Bueno Si lo dejara quitado Y lo pusiera Y el otro que me va a llegar Lo pusiera así Totalmente pelón Pues hagan de cuenta De que no sé Será muy confuso Por eso yo lo que quiero Es ir Quitando por partes Quitando por partes E ir poniendo Pues en los arneses Sí Ir poniéndolo por partes Para ir viendo Ah ok Ah ok Pues este conector va aquí Este acá Este acá Y evitar cosas Entonces bueno Chequen Ya Pues nada más queda esperar Nada más queda Quitar algunas Otras cosas Por ejemplo Lo último que vamos a quitar Va a ser este Que para quitarlo Necesitamos A ver dónde está Ah sí Necesitamos quitar un tornillo ahí De 10 Y otro ahí de 10 Y simplemente Pues sale de De hecho vamos a quitarlo rápido Y vuelvo con Chequen ¿Por qué vamos a quitar este? Porque aquí Ese arnés A ver No lo van a lograr Pero Bueno este arnés Trae Una clavija Que se alcanza Que se alcanza a ver Por ahí Miren Esa Esa Ya la vieron Esa La tenemos Tenemos que Quitarla ahorita Pues O en el momento En el que Vayamos a En el que vayamos a Pues a quitar ya todo el arnés Para poner el otro Recuerden siempre Verificar Y checar De qué son los tornillos Que quitan Para que no se les vayan a A confundir Porque siempre pasa A mí siempre me pasaba Que no guardaba los tornillos Y se me iban Se me perdían Pero chequen Estos dos Son los que van Ahí Así que los guardamos Ahora podemos Bueno En el caso Ala ¿Qué está pasando aquí? ¿Está malo? Bueno Creo que Creo que Necesito otro tornillo Quitarse Sí Ahí está Otro tornillo Vamos a quitarlo Ok Ya quitamos Este El El que le hago A los parabrisas Y Como ven También Retiramos La grapita Que traía Ahí Ya retiramos Una que traía En ese orificio Y otra que traía Aquí Entonces Ya el arnés Está un poquito Libre así Ahora pues Ya claramente Solo falta Este Pues ya Déjalo así Y cuando llegue El otro Pues tomaremos La tarea De irlo quitando Poco a poco Sí Entonces Pues vamos a ver Qué noticias El carro Por lo pronto Lo vamos a dejar así Vamos a dejarlo así A ver qué onda Y pues gracias por ver Gracias por estar aquí Recuerden Comentar Darle like Este Suscribirse Compartirlo con Compartirlo con todos Los amigos Para que esta comunidad De los Star Bros Cresca Cresca amigos Y pues a ustedes Que están aquí Que en los videos Pues les agradezco A veces hay altas y bajas Sin embargo Les voy a decir yo la verdad Les voy a ser Totalmente sincero Y no les voy a mentir Este auto Si Yo estaba Muy Encariñado Con el Me dio bastantes Aventuras Pero créanme He batallado Demasiado Mucho He batallado Mucho Y este Pues no es la idea Amigos No es la idea Tener un auto Con el cual batalles Así Que no lo puedo ni usar O sea Este auto Ni siquiera lo he usado Últimamente En este año No lo he usado casi Y pues que feo ¿No? Así que Lo voy a ser sincero Voy a arreglar este auto Le voy a cambiar El arnés Computadora Antena Llave Voy a hacerlo funcionar Y lo voy a vender Pero mientras lo vendo Voy A A disfrutarlo Y se va a venir Un proyecto Muchísimo mejor Y de hecho No les he enseñado El nuevo proyecto Pero no se lo voy a enseñar Aún Aún no se lo voy a enseñar Pero Voy a dar una vuelta A ver si se alcanza a ver Ok No sé si lo hayan visto Pero ahí está El nuevo proyecto Y sí Son tres carros Que se vieron Ustedes háganse ideas En el próximo video Van a ver Este La presentación Del nuevo proyecto Y después de ese video Van a ver La tercera parte La cual sería Pues destapando Haciendo el unboxing Del arnés Y luego ya Después de eso Pues conectándolo Y Pues sí Poniéndolo Y poniéndolo en marcha Y a ver qué onda Así que De hecho les voy a contar algo El arnés que me van a mandar Me acaba de comentar La persona que me lo va a mandar Que no trae módulo ABS Y el mío Si trae O sea Chequen Ahí está Fue el arnés que quitamos Y el arnés que me va a mandar Al compañero Que me Pues que me Al que le compré El arnés No trae Módulo ABS Entonces le dije Que onda Pues este Pues como lo hacemos O sea Ya llevo bastante tiempo esperando Yo ya necesito Ya necesito Aprender este carro Y pues vamos a ver Si afecta en algo O no Vamos a ver Que si le puedo hacer Pero bueno Recuerden suscribirse Comentarle Le like Y comentarme Que les pareció Este video Les agradezco Que hayan estado aquí Y Pónganse pilas Para los siguientes Videos Que ya va a ser Desconectando Todos los tornillos de tierra Desconectando arneses Y poniendo El nuevo arnés Así que Gracias por estar aquí Les agradezco Y nos vemos A la siguiente En nuestra tercera parte De reviviendo el speakbow Y nos quedamos Con esta imagen Que de hecho Parece como si no No hubiéramos hecho nada Pero pues le quitamos Todo el frente Le quitamos radiador Obviamente el carro No lo podemos echar A andar así Porque no trae agua Así que cuando yo Lo arregle Y le pongamos agua Y armemos todo Pues le vamos a poner Anticongelante Y lo vamos a sacar A dar un paseo Así que gracias Y nos vemos A la siguiente Star Bros